Andale pues, y este temazo va para mi compadrito José Alejo, mi compadrito Cheche, andale Josecito, José Alejo, para ti, un saludo y un abrazo hasta allá, donde andes ahorita en estos tiempos, andale pues como no, y esto dice así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.